Bienvenidos, en este vídeo vamos a ver tres muertes en el boxeo. Comencemos. El 19 de septiembre de 1980 se disputaba en el título mundial el mexicano Lupe Pintor contra el galés Johnny Owen en el Auditorio Olímpico de Los Ángeles. Todo hacía pensar que el galés no tendría ninguna posibilidad de ganar, pero a pesar de eso, Owen comenzó muy bien la pelea, aguantando el poder de los golpes de pintor. El público se asombraba al ver la resistencia del europeo, pese a su notable delgadez. En el octavo round todo pintaba bien para Owen, pero en el noveno empezó a sentir la fuerza del mexicano. Recibió un golpe que lo hizo caer por primera vez en su carrera, aunque lo peor llegaría en el doceavo round. Pintor lo derrumbó por segunda vez. El galés volvió a levantarse, pero ya no se notaba seguro al regresar a la pelea. Poco después el mexicano le conecta un derechazo en el frágil cráneo de Owen, lo que hizo que cayera al suelo inconsciente. Fue llevado rápidamente al hospital, donde fue operado por un coágulo en el cerebro. Sin embargo, nunca se recuperó y murió después de estar 46 días en goma el 4 de noviembre de 1980. Francisco Vejines y Alberto Dávila lucharon por el título mundial de peso gallo el 1 de septiembre de 1983. Hasta el onceavo round, Vejines iba en ventaja. Sacaba una leve diferencia de puntos a su rival. Pero la tragedia llegaría en el último asalto. Dávila salió con otra actitud, al ver que se encontraba por debajo en el score. Fue así que logró conectar una serie de golpes que derribaron a Vejines, que no pudo volver a levantarse. Por lo que el árbitro dio por terminada la pelea. Poco tiempo después, fue llevado al hospital, donde tras varios intentos por salvarle la vida, muere tres días más tarde por múltiples contusiones en el cerebro. El 24 de junio de 1947, luchaban por el título mundial welter Jimmy Doyle y Sugar Robinson. Este último fue superior en casi todos los rounds. Tanto fue así, que con un gancho certero de izquierda le bastó para ganar la pelea. Jimmy recibió el golpe con su cuerpo rígido, por lo que cayó al suelo estrellando su cabeza contra el lienzo acolchonado. Doyle fue llevado al hospital, pero nunca recuperó el conocimiento y murió unas horas más tarde.